¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me vas a contar, niña mía? ¿Qué me vas a contar? Paquito, por favor, tú tampoco me puedes hacer, Paquito, hostia, tío. Que fianza y me pasa lo mismo, Paquito. Es que, Paquito, yo no te quería contar a casa. No, 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 no. Sí, esta tía está escuchando, esta tía, esta tía está escuchando, oye. Hostia, tío, es que yo te quería contar, Paquito, que la jefa de nosotros, de ese prostíbulo en el que estamos trabajando, tío, me está acusando. Que está bien, que está bien, sí, sí, trabajamos en un prostíbulo, sí, nos vendemos por sexo, sí, sí, ganamos, ganamos dinero, curramos así. ¡A ti también! ¡A ti también! ¡También! ¡También te ha contado la cosa, la jefa! Hostia, tío, tío, que no se ha contado. Pues, ¿cuántas veces te tengo que decir, coño? ¿Qué sucede, dígame? ¿Cuántas veces yo, tu jefa, te digo las cosas? ¿Cuántas veces yo tendrás que ir despedida? ¡Despedida, porque no sirves para nada! ¡Hostia! ¡Eso es el vecino! ¡Díoselo! ¡Díoselo a la guarda! Es que sabe que yo voy a ir al ayuntamiento, al ayuntamiento de este lugar, y voy a acusarle, o sea, porque se me está acosando, hostia tía, que me está acosando laboralmente. ¡Yo jamás te he acosado y salvo! ¡Adelante! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Qué va a ser? ¡Ya! ¿Se ha hecho mucho reclamo? Sí. ¿Qué, Torio? Eh, ustedes están gastando el ayuntamiento, ¿verdad? Hostia, tío, que este es... ¡Sí, sí! Este país, hostia, tío, que este país no está muy bien, ¿verdad? Pero, pero, cuéntame una vez, ¿qué fue lo que le pasó? Es que yo le quiero contar que, tío, que bueno, que yo soy una trabajadora, ¿no? De la calle, sí, pero con toda mi papel, tío. Con toda mi papel. ¿Trabajadora de calle? Trabajadora de calle, pero, mire, que pago los impuestos, que pago todo. ¡Ah, ya! Que pago los impuestos. Que pago todo los impuestos y, o sea, tío, que mi jefa me está echando de mi trabajo. ¿Qué te va a estar echando? Del curro, tío, que no puedo perder el curro. Y usted pago impuestos, que es lo más importante. ¡Claro, claro que pago todos los impuestos de este país! ¡No, no, 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 no me he de inmediato para atirla a la policía para allá y frutar a la jemperadora. Por favor, por favor, hostia, usted lo, usted lo, muchas gracias, qué coño. No, 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 que me puede ver la sereta, eh, por poco más lejos. Pero así es una emoción, gracias. Hola, jefa, ¿cómo estás? Pues, coño. Es que le tengo que contar algo, es que hay una traído, eh, que me ha contado que usted dice que le está cozando y que... Pues esa traidora yo ya la eché, por puta, puta mala. Es que yo le quiero decir que quizás usted solamente a mí me puede... ¡Pah! Pues, señor, hay policía de Andalucía. ¿De lo hizo abierto? Es si ustedes que hacen acá. ¡Ale, en la jefa, en la jefa! ¡Traidora! ¡Ja, ja, ja! ¡Traidora, puta! Que yo le dije, tía, que yo le dije que usted no se va a dar. Pues que te calma que la policía es por nosotros, eh. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, tomate un cránsito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coyos! ¡No se ama! ¿Por favor, tiene permiso para arrestarlo? ¡La orden, por favor! ¡Censurado! ¡Censurado! ¡Puede que está arrestada por maltrato, trabajo y acoso sexual! ¡La orden dice! ¡Oh, es que es el gato! ¡Ah! ¡Podadla! ¡Arrestadla! ¡Pero si soy el ayuntamiento! ¡Feliz! ¡Ah! 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 ¡Tome, palomita! ¡Tome, tome, palomita! ¡Tome, tome las patitas! ¡Tome, tome las patitas! ¡Tome, palomita! ¡Oye, viejito! ¡Ay, viejito! ¡Por eso te la ayuno y bajiste en esta plaza! ¡Pero, vieja, vieja! ¡Mira esa ropa que te pusiste! ¡Aaah! ¡Tristeza! ¡Esta ropa te recuerda cuántos tenías 20 años! ¡Ay, pero viejo! ¡Yo siempre, siempre, siempre! ¡Enaugurado! ¡Ay, viejito! ¡Cuántos tenías! ¡Oh, tú sabes que hasta yo te daría la viejita, pero esta plaquita que se me sale! ¡Que sale! ¡Ay, si da! ¡Ay, si da! ¡La paliquita que se le puede hacer algo ensuciar! ¡Es que me lo quiero! ¡Ay, viejita! ¡Ay, viejita! ¡Ay, viejita! ¡Ay, viejita! ¡Ay, viejita! ¡Ay, viejita! ¡Aletría! ¡Ah, un ataque! ¡Hace rato no me dieron un ataque! ¡Esto me va a venir conmigo! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Rabia! ¡Es que no estoy! ¡Tú es furiosa! ¡Furiosa porque siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tú siempre! ¡Que felicidad! ¡Еsto es lo que incluida y muestras! ¡Se le pone a salir! ¡Tristeza! ¡Viejita! ¡C cứ! ¡Es tú de mí! ¡Marce, enamorado! ¡Mies, hijo! ¡Mira! ¡Qué insucia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, hijita! ¡Mirad, mira mi papá! ¡Mirad, mira! ¡Han quién da! ¡Ay, pero nada más de nada! ¡Ay,依 Corinthia! ¡Aquí, ya! ¡Ajá! ¡Mirad, Mia! ¡Santemos, mi hija, lo santemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha volado, era volado! ¡Ajá, hijita! ¡Máganle con pejan! ¡Bésame, beso, beso! ¡Bésame, beso! No, 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 no. Además, esta no es en materia de educación física, así que está cagado. Esto es matemático. Ya, te lo dije, la verdad. Prueba, va a ver. Bueno, ya, usted no la dijo con el comercial todavía. Así que siga, usted recuerda todavía la hoja. Vale, pues no. Recuerde que esta nota es coeficiente 2, ¿ya? Y diga, sí, para empezar para ir a baño. Oiga, usted tomó todo el minuto para ir. ¿Mijito? ¿Cómo le fue ir al colegio? ¿En la prueba coeficiente 2 que tenía? ¿Me puede decir? Me veo cara a ver, pero que siempre está tan tapado, puede ver que uno no lo ve acá. Quienes fue mal, no me digan el minuto. Ay, pero... Lorena, ¿qué le quiere dar a los chicos? Yo. ¿Siempre lo mismo? José Francisco. ¿Qué le está mal? Ya, pero no llores, mijito, no llores. Mamá, me saqué el rostro. No, el profesor. Es tu culpa, es tu culpa. Tú lo presionas mucho. Mamá, el profesor no es que me mata. Mamá, no me dejes ir al baño y me maltrata. Hijito, usted siempre sale con Chino, ¿ve? ¿Me quieren eso? Me maltrata, yo soy muy estudioso. Escúchalo. El profesor a mí me maltrata, mamá, no me dejes ir al baño. Siempre lo defiendes, por eso tenemos esta cagada, hijo. No, esa luna es de burro. No sé, ¿qué opináis tú, profesorio? ¿Aquí te parece? Se hace buraco, usted no quiere que echarlo. Oiga, esa luna me parece nefasta. No, 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 esto no sirve, no sirve. No, no, yo creo que es mejor... Al menos ahí, bajar a la granja. ¿Hay que...? El minero, nos vamos a mostrar. Hay que hacerlo pasar. ¡Ay, qué patero con el minero! ¿Quién crees que te paga? ¡Ah! ¿Quién crees que te paga? ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, pausa, pausa! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Aquí, esa, no se muevan! ¡Muerte, querida! Este es el título. Las clases sociales nos separaron. ¡Las clases sociales nos separaron! ¡Continúa! Este niño es un producto de las clases sociales que nos separan. Sí, porque se cree la raja y entonces sí nos separaron los niños. ¡Mamá, yo te voy a contar la verdad! Lo que pasa en el sagrado corazón en Alameda. A ver, te entendí la mitad. Es que ni siquiera hablas bien, pues, niño. ¡Lorena! ¿Qué te dije? Mira, yo creo que a este niñito hay que cambiarlo a colegio porque eso de que estamos mezclados con las clases sociales, ¿eh? ¡Era yo! ¡Lorena! ¡Esto a nosotros nos causa un dilema y este niño sale bruto! ¡Cada día más bruto! ¡Hay que cambiar! ¡Lorena! ¡Estudiaste en el centro! ¡Eres de allá! ¡Eres parte de nosotros! ¡¿Yo?! ¡Sí! ¡Que yo no estudiaba en el centro y en el conozco el centro! ¡Lorena! ¡Estudiamos juntos! ¡Pero no! ¡No en el centro! ¡Eres más tirado por providencia! ¡Camlera! ¡Papá, somos pobres! ¡Mijito, jamás! ¡Jamás, jamás vamos a ser pobres! ¡Oye, mamá! ¡Mijito, no, no! ¡No alcanzó la insolididad! ¡Pero, niñito! ¡Se también ve! ¡No sé que cambiarlo de colegio! ¡Mira esta niñita! ¡Habla flay! ¡Te órale! ¡Lorena! ¡No se acuerda de tu familia! ¿Mi familia? ¡Sí, tu familia! ¡Por Dios! ¡¿Cómo va a ser mi familia flay? ¡Oye, va a dejar que te falte el respeto así, este huevo! Ya, pasamos listas. Eh, Benjamín Pérez. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Benjamín Pérez! ¡Pérez Aguirre! ¡Pérez Aguirre! ¿Tengo que decir que ir? ¡Pero que la apellida materna igual importa! ¡Muy bien! ¡Profesor, yo lo traje acá! ¡Yo lo traje! ¿Por qué, sabe qué? ¡Lo vengo a sacar de este colegio ordinario! ¡Estas clases sociales, mixtas, me tienen alta! ¡Sí, porque no me dejen al baño! ¡Ya a los dos los saco! ¡Y nos vamos! ¿Por qué? ¡Los cuicos con los cuicos y los rotos con los rotos! ¡Oh! ¡Sí, porque no me dejen! ¡Tenido! ¡Lo recuerdo! ¡No te lo recuerdo! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Ay, Charly! ¡Mira todos los viernes! ¡Mira todos los viernes! ¡Ya! ¡Está tenioso! ¡Porque! ¡Ay, hasta el fin me aceptó! ¡Una salida! ¡Y el ser tan 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 isidio! ...y tan, tan... tan, tan... tan cuico, tan... tan... ¿Vos a hacerla Stephanie? ¿Sí? ¿Ay no te parecís mucho? ¿Estás trabajando por ella? Sí, pero es que yo me he enchevecado aquí, por... ¿Vos a hacerla Stephanie? No, es que lo que pasa es que... es que te encuentro súper mino, y yo sé que tu me miras en cabeza, yo he mirado todas las guachas, por... me quedan ganas como de asaltarla a veces ay, que sabes que cuando me dicen eso como que me carguen tú y si vamos para allá vamos para allá, pues yo salto esperando para allá, te rinca ya, vamos, llega pero que no nos pueda ay, cuidado, me voy con un chale 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 chau guachau